Así continuamos detrás de las noticias en Radio 12 88.1, en este día tan especial hoy se juega la semifinal del mundo, la primera, vamos a ver qué rival, si pasamos mañana obviamente tendremos, hoy juegan Brasil y Alemania, pero vamos a estar hablando de la seguridad social, de todo lo que tiene que ver con ANSES, el espacio ANSES en Radio 12, con el jefe de la región litoral de ANSES, el doctor Martín Gainza, un amigo de la casa. Martín, ¿cómo estás? Sebastián te saluda, buen mediodía. Buen mediodía Sebastián, ¿cómo estás? Muy bien, un gusto hablar con vos. Bueno Martín, primera pregunta, ¿quién preferís que juegue contra Argentina, Brasil o Alemania? No, yo quiero que así, quiero que sea una final entre países hermanos, me parece que sería mucho más lindo, además son otros clásicos rivales, ojalá que pueda ganar Brasil y obviamente, ojalá podamos enfrentarlo en la final y que Argentina sea el campeón. ¿Cómo nos ves mañana? Bien, bien, yo creo que el equipo fue de menos a más, y en el último partido dio muerte realmente de llegar, de trabajo coordinado, de trabajo en equipo como debe ser, así que bueno, y siempre Messi aparece y cuando aparece desequilibra, así que me parece que estamos muy bien, muy bien. Bueno, hoy vamos a estar hablando de lo que tiene que ver con la seguridad social, de este momento tan especial que es llegar a la finalización de la etapa laboral, y además este momento de la vida que le genera tantas preguntas a la gente, algunas de ellas se relacionan con el acceso a la jubilación. Martín, para que la gente sepa, ¿con cuánto tiempo de anticipación una persona puede iniciar su trámite jubilatorio? Bueno, recordemos Sebastián lo básico, lo básico es que una mujer se puede jubilar a los 60 años y un varón a los 65 años, entonces nuestro consejo, ¿cuál es? Que 120 días antes de cumplir esa edad, inician ya su trámite jubilatorio, 120 días antes de que una mujer cumpla los 60, que un varón cumpla los 65, le aconsejamos que ya pidan el turno, vengan a las oficinas de ANSES y inician su trámite jubilatorio, porque es el tiempo prudencial, es el tiempo aconsejado, para poder hacer el trámite casi perfecto. Martín, una vez que esta persona inicia su trámite jubilatorio, ¿cómo puede hacer para conocer cómo avanza o cómo sigue ese trámite? Bueno, obviamente en cualquier oficina de ANSES, pero también tenemos medios electrónicos, medios más ágiles, que pueden ser teléfono 130, que es el teléfono gratuito de ANSES en todo el país, que de 8 horas a 20 horas atiende en forma gratuita, y también uno puede consultar, desarrollándose su trámite, cómo van los pasos que el trámite implica, a través de la página de internet de ANSES, en www.anses.org.ar, uno con su número de documento puede rastrear, ver cómo se va desarrollando su trámite previsional. Martín, cuando el expediente se resuelve, ¿de qué manera se le informa al beneficiario que su trámite tiene resolución y su resultado? A través de una carta, Sebastián, esta carta se llama carta de notificación, que es la carta donde se le explica a la persona todos los detalles que van a tener con su beneficio previsional, cómo se liquidó, el monto que va a cobrar, y por sobre todo, la fecha de cobro y el banco, a dónde tiene que ir a cobrar. Recordemos, Sebastián, que uno después puede cambiar el banco, el banco que uno desee dentro de los bancos autorizados, pero siempre se le da a un banco cerca de su domicilio para que pueda ir a cobrar. En esta carta van a recibir todos los detalles de cómo fue liquidado sobre jubilatorio, y por supuesto, lo más importante, la fecha de cobro y el lugar de cobro. Eso es importantísimo. La pregunta que te hago que siempre surge, cuando van a cobrar la primera jubilación, esta persona, este beneficiario, ¿cobra también algún tipo de retroactivo? Sí, en el primer haber mensual, Sebastián, la persona va a ver que además hay un monto correspondiente al retroactivo, que es el tiempo en el cual duró el trámite, ¿no? Las semanas o meses que duró el trámite, también en el primer haber mensual va a haberlo reflejado en su haber jubilatorio. Por lo tanto, en ese primer haber mensual, para que todos lo tengamos claro, va a estar el primer cobro, lo que corresponde, más el retroactivo que le corresponda a la persona. La pregunta que te hago es, llega el esperado día para ir a cobrar, ¿qué documentación tiene que presentar el beneficiario para cobrar por primera vez? Esencialmente el DNI. El DNI, o libreta cívica, o libreta de enrolamiento, la libreta o DNI que la persona tenga, tiene que llevarlo para cobrar. Y esa carta que le mandamos, esa carta de notificación, también es importante que la lleve por primera vez. Con eso acredita toda su situación de nuevo jubilado o nuevo jubilada, y ya luego, en el cronograma de pago sexual, la persona va a poder percibir su haber jubilatorio. Entonces, ¿siempre va a cobrar en la misma fecha que cobró la primera vez el jubilado? ¿Cómo se entera de eso? No necesariamente puede cobrar el primer haber en un pago especial, un cronograma especial, una fecha especial, pero luego se va a adaptar a lo que es el cronograma de pagos habituales para jubilados y pensionados, que siempre es en mes en curso, que siempre lo publicamos, que siempre las personas están al tanto. Pero, recordemos, este cronograma tiene que ver con el monto de la jubilación y tiene que ver con la terminación del número de documentos. Creo que es importantísimo el tema que hablamos, que es el retiro laboral. Pregunta sobre el inicio del trámite de jubilación. Martín, bueno, hablando de otro tema, Procrear, estuviste el otro día en Granadero Baigorria, donde hay un desarrollo inmobiliario impresionante que tiene que ver con el plan Procrear. Así es, estuvimos en Granadero Baigorria junto a Diego Gossio, junto a Alejandro Ramos, junto a Omar Perotti, recorriendo todo lo que tiene que ver con el nuevo desarrollo urbanístico de Procrear en la ciudad de Granadero Baigorria, que realmente se está construyendo, que la construcción está muy bien, que va a quedar, la verdad, muy lindo, muy bueno para los vecinos de Granadero Baigorria. Así que, bueno, eso también, aparte de una de las modalidades de Procrear, que son varias las modalidades de crédito, una tiene que ver con los desarrollos inmobiliarios, lo mismo que se está haciendo en Granadero Baigorria, se está empezando en Santa Fe, se está haciendo en Rafaela, vamos pronto a poder tener noticias también en la ciudad de Rosario, es una modalidad muy, pero muy interesante, que realmente, bueno, en el caso particular de Granadero Baigorria, se está construyendo, la construcción va muy bien y muy rápida, y va a ser un hermoso, pero hermoso lugar. Bueno, como siempre, Martín, te queremos agradecer el tiempo que le dedicas a las vecinas y a los vecinos de Villa Gobernador Galvez, para que conozcan sus derechos relacionados a la seguridad social, y bueno, te mandamos un abrazo grande y esperamos que se cumpla tu pronóstico en cuanto a lo que pase con la selección en el día de mañana. Pero por supuesto, Sebastián, por supuesto, así que bueno, vamos a estar todos muy expectantes, pero también disfrutando, disfrutando el Mundial, que realmente es un Mundial muy lindo, hemos visto lindos partidos, yo por lo menos, no sé qué piensan ustedes, pero lo disfruté mucho. Y sabés que acá la gente está enloquecida, porque hay un jugador de Villa Gobernador Galvez que es el Pocho Ezequiel Lavés, y estamos esperando que Lavés se haga un gol. Claro, estamos esperando que Lavés se haga un gol, exactamente, exactamente. Bueno, que haga un gol cualquiera, lo importante es que juguemos bien, eso es lo más importante, porque cuando uno juega bien, gana, ¿no? Por supuesto, es así. En esto no soy bilardista, de cualquier precio. A mí me gusta, ojalá, que juguemos bien, y cada vez que uno juega bien siempre tiene más que ganar. Es así, sin lugar a dudas. Martín, te mandamos un abrazo grande y muchísimas gracias por el contacto. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Así pasaba Martín Gainz hablando con nosotros en este mediodía, aquí en Villa Gobernador Galvez. Seguimos con la mejor música y toda la información aquí en Radio 12. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!